En España, la sensibilidad sobre los crímenes de abusos a menores había surgido años atrás con el escándalo del caso Edelweiss, que oficialmente era un grupo de montañismo, cuando en la práctica era una secta en la que su líder, Eduardo González Arenas, Edi, convencía a los menores de la necesidad de mantener relaciones homosexuales para ascender a un planeta superior. ¿No es cierto que usted se ha presentado en alguna ocasión como un emisario del príncipe Adán? Jamás, y además creo que ningún niño español se lo habría creído. Edi González Arenas sería condenado a 168 años de cárcel, aunque saldría libre al poco tiempo, y sería asesinado en Ibiza por un menor. Edi González Arenas